La estrategia del presidente Joe Biden presentada este martes está basada, según la Casa Blanca, en la premisa de un sistema migratorio justo, seguro y humano. Los objetivos también se centran en la cooperación con países del Triángulo Norte de Centroamérica para atacar las causas fundamentales de la inmigración irregular. La administración Biden-Harris comenzará a implementar un plan integral de tres partes para una migración segura, legal y ordenada en la región. Primero, la administración abordará las causas subyacentes de la migración a través de una estrategia para enfrentar la inestabilidad, la violencia y la inseguridad económica que actualmente motiva a los migrantes a dejar sus hogares. El plan incluye la colaboración con gobiernos y organizaciones y fines de lucro para reforzar la capacidad de estos países para brindar protección y oportunidades a los migrantes más cerca de sus hogares. Las medidas revierten parte de las políticas de cero tolerancia de la administración Trump y buscan revisar el protocolo de protección de inmigrantes, conocido como permanecer en México, para los solicitantes de asilo. Representantes de los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala, consultados por La Voz de América, se mostraron a favor de una agenda común de desarrollo, basada en el respeto mutuo. Encontrarán en la región países como Honduras que están dispuestos a trabajar bastante de cerca. Para el analista del Instituto de Políticas Migratorias Ariel Ruiz, el liderazgo de México será fundamental en esta estrategia, así como la revisión constante de eficacia de los fondos invertidos por Washington. El presidente va en este caso, con su experiencia bajo la administración de Obama, va a también incluir otro tipo de programas, no solamente para otorgar fondos hacia la región, pero también para analizar su eficacia, en realidad abordar esos temas de inmigración como te mencioné. Entre los decretos, la Casa Blanca también ordena la creación de un equipo de trabajo para identificar a cientos de menores que fueron separados de sus padres al llegar a la frontera. Una tarea que llevará tiempo, según funcionarios de la administración. La Casa Blanca no descarta más acciones ejecutivas en el área migratoria, al tiempo que insiste a los inmigrantes en que no es momento de emprender viajes a la frontera sur de Estados Unidos. Jorge Agobian, Poste América, Washington. Gracias. Gracias. Gracias.